Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol si sudamericano, americano de todo el continente y hoy con una de esas facetas que hace mucho no teníamos en el canal, hace mucho y realmente nos da ganas siempre de hacerlas, estamos hablando de reaccionar a esas leyendas, a esos jugadores que han pasado al salón de la fama, que ya no están en acción pero realmente es muy pero muy fructífero y la verdad que se disfruta muchísimo volver a revivir sus mejores momentos como cuando uno no sabía casi que existían o que no había podido verlos en vida, siempre el gran y mágico youtube tiene los mejores archivos, los mejores documentos audiovisuales para poder apreciarlos y hoy venimos a hablar de Carlos el pescadito Ruiz, si el chapín, el guatemalteco, uno de los mejores, un goleador totalmente nato, el mayor goleador de Guatemala, lo tenemos aquí y vamos a estar hablando del, pero antes de arrancar, ustedes lo saben muy bien, si quieren que sigamos con este tipo de videos, reaccionando a este tipo de leyendas y quieren más del Carlos el pescadito Ruiz, aquí abajo, se suscriben ya mismo automáticamente, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y ahora si, vayamos con todo a ver a Carlos el pescadito Ruiz en acción. Bien, aquí tenemos a Carlos el pescadito Ruiz, si señores, para quien no lo sepa, dato no menor, por qué le decían el pescadito, porque cuando terminaba de celebrar los goles, tiraba la caña y festejaba ahí pescando, ahí justamente su pescadito, que buena pelota que le puso, uy, 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 el pescadito, también así, eh, el pescadito, qué lindo gole, qué lindo, pescadito, mamita, muy buen pase que le dieron y mejor definición pinchándola por arriba. No, 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 espectacular, el toque sutil, con el poco espacio que había, mamita, pescadito, eh, el arco acá, entre ceja y ceja, tremendo. Ah, el piruetero, eh, ojo que también puede ser Carlos el piruetero Ruiz, mirá otra más, eh, mirá cómo se acomodó en el aire para ponerle al lado un palo, en un ángulo. Mirá, le quedaba casi encima, mirá dónde la pone la pelota, y hace como diciendo, viste, no, no, no sé, es un golazo. No, espectacular. El pase es medio complicado, medio trambólico, pero mirá, casi encima una pirueta levanta la pierna, nada, es un golazo. Golazo. Y se queda, viste, como... Ay, el pescadito, eh, siempre oliendo ahí el pescadito, con el Ari Salonica. Ah, mirá cómo se queja, mirá cómo se queja el arquero, eh. Estaba como loco que te daba un gol el pescadito, mirá sobre la hora encima, no había visto el tiempo. Se la bajaron justo, muy bien, se metió, muy bien, olió perfecto ese cabezazo. De goleador, eh, de goleador nato, de goleador nato. Porque el arquero, aparte, salió a chicar todo ahí entre las piernas. A la preparada, a la preparada. La preparada con municipal. Uf. No, no, el centro es perfecto y la definición, mirá cómo la agarra, perfecta, abajo, un palo. No, 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 no. Full picado el pescadito, full picado el pescadito, mirá el gol que hace con Guatemala. ¿Dónde la cazó? No, 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 no hay que tenerse una fe para pegarle ahí, mirá de dónde la agarra y cómo la garra? ¿Dónde la pone? No, 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 full picado. El pescadito está full picado. No, no, no. Es increíble. No, no. El capitán de Guatemala no puede hacer ese gol. Déjame hinchar la bola. ¡Qué golazo! ¡Qué buena pelota! ¡Linda pescadito! ¡Linda pescadito! ¿Cómo aguanta el pescadito la pelota? La controló perfecto. Aguantó al rival. No, 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 no. Mirá cómo la aguantó. No se la podía sacar. Se da media vuelta y te liquidó. Ya está. Rezale a cualquier dios. Al que quieras. Encima entre las piernas. Perfecto. Perfecto el pescadito. ¡Ay! Mirá cómo pasó esa pelota y está ahí. ¡Está ahí! Mirá cómo pasó esa pelota. La capacidad de leer, de tener esa confianza de que esa pelota no la va a tocar absolutamente nadie. No, es increíble. Es increíble. Eso de goleador. Sí, eso de goleador. ¿Quién va a creer que esa pelota no la va a tocar absolutamente nadie? De un arco a otro. Al con Olimpia. ¡Uuuh! ¿Esta faceta? ¿De dónde salió la faceta del tiro libre del pescadito? Hace todo. Hace todo. Hace tiro libre, pirueta, goles que nadie cree que puede llegar a ser, goles de gole... No, 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 no. ¿Dónde puso la pelota el pescadito? ¡Qué confianza la del pescadito ahí da! Mirá de dónde le dio. Aparte, a colocar y fuerte. Pega en el travesaño, no, no, no. Una locura, una locura el pescadito. Mirá cómo le da el pescadito a la pelota. Adentro, a cobrar, otra cosa. Pero ni de casualidad llegás. Que alguien me explique en qué cabeza cabe ese tiro. Si alguien que está del otro lado imaginó ese gol, o sea, imaginó hacer lo que hacía el pescadito, no, yo la recibo y le pego desde casi tres cuartos de cancha, que me avise. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo la hubiese pasado, la hubiese tirado a la tribuna para que termine la jugada. No, no tiene sentido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo con esto me retiro. No, 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 no puedo creer. No, 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 no lo puedo creer. Mirá el control y mirá de dónde saca esa chilena. No, no, no. Pero, no, 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 no. Mirá de dónde saca esa chilena. Dónde la pone o chalaca o como le diga en su país. ¿De dónde la vio aparte? No, 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 no. No puedo creerlo, no, no. Así que, bueno, sudamericanos, sí, volví porque tenía que darle cierre a este magnífico video hasta que hemos llegado con Carlos el Pescadito Ruiz y de sus mejores acciones a lo largo de toda su carrera, incluyendo su selección de Guatemala. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, obviamente, de Carlos el Pescadito Ruiz o cualquier otra leyenda del fútbol de este continente, se pueden suscribir. Acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de todos los videos que nosotros hacemos. Dejen ese enorme like. Dedito para arriba por Carlos el Pescadito Ruiz. También comenten, muy pero muy importante, cuál es el mejor gol para ustedes, en qué equipo se destacó más, si les gustó más su versión de selección. Absolutamente todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Si estuvieron presentes en alguno de todos estos goles que hemos pasado, aquí abajo en los comentarios lo pueden dejar y pueden participar. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.